Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo estas putitas de mi... Sala de p***as Bueno chavales, como transformar, así como en Transformers Básicamente vamos a llevar a Transformers a un nuevo nivel Transformando a nuestro Pokémon Shinny O sea chavales, básicamente en este video Básicamente vamos a transformar a nuestros Pokémon a Shinny Shinny, Shinny, como se diga por dios En este video básicamente vamos a explicar por qué El código Shinny no nos funciona a veces O cómo cojones se supone que tiene que funcionar O por qué la tía siempre se endroga en todos mis videos Al igual que la Raycuarita Cuando hay videos, no toma Y cuando no hay videos, toma La verdad es que así Raycuarita no dice nada Vamos a tocarle los pechos No tiene efecto en Raycuasa No por dios, se funcionó Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo Hasta el pueblo Arturus Bueno chavales, una vez que estemos en el pueblo Arturus Donde básicamente Arturus, porque le encanta idolatrar A la Yeguesita, conocida como Arturicita Bueno, así yo la conozco, Pepinolis Básicamente chavales, como ya sabemos En el Pokémon Ray Loaded Hay un equipito de mierda llamado los Requineros Bueno, el equipo Requiem, por dios Para ser más precisos de tomates Básicamente este equipo tiene su mansión de ricos super papirricos Básicamente esos pendejos mierdaos Que les encanta dañar el espacio continuo y tiempo Pero tienen una buena visión Y los negocios, por dios Ellos hicieron una máquina para transformar Nuestros Pokémon a Shini Bueno, cualquier Pokémon a Shini Y venderlos Bueno, no los culpo Porque yo también haría lo mismo Pero bueno, básicamente tenemos que subir Al piso donde encontremos la máquina Por dios, este es el piso 1 Este es el piso 2 Y oh por dios Ahí está chavales, esta es la máquina Tenemos una máquina 100% real No fake O algo así ¿Qué hemos hecho? Mira la máquina y los cojones de las pollas que me crearon Oh por dios ¡Hable todo! Pero bueno chavales Esta máquina lo malo es que pide un código O sea, tenemos que presionar F3 y presionar Shini Y se preguntarán ¿Por qué coño te funciona aquí Burger? Y a mí no me funciona un coño nada Bueno chavales Para que esta máquina Bueno, para que el truco nos funcione O sea, Shini Para hacerlo en español Para que me entiendan Tenemos que abrir una puerta de la cueva ¿Por qué quieres irme tú con las groserías en todo el público? ¡Cállate! No me callaré nunca Me costó encontrar tu nuevo canal Pero al fin lo encontré No te perderé nunca más Me suscribí a tu Facebook Y todas esas mierdas Para darte bofetadas y dislike cuando quieras ¿Por qué lo haces? Porque me entran huevos Puto, 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 puyera Bueno chavales Básicamente con simplemente abrir Una de estas puertas del escroto Podemos utilizar la clave Shini Y ahí está chavales Nos da el puto número Movistar Y ahora sí chavales Básicamente Yo transformé a todo mi equipo Porque me excite a tanto Que la excitación no pudo parar Y transformé a toda esa torre Y cojón Pokémon Está en una pose bien estúpida Y ahora solo me falta Al precioso de Sylvalite Te odio Ajá Bueno no importa Aún así lo voy a colorear de tinta Oye máquina de perra ¿Me puedes ayudar a transformar a Sylvalye en Pokémon Cine, por favor? Aquí está ¿En serio? A ver ¡Oh, por Dios! Me arrepiento Esta es la peor transformación de todas O sea, parece una de esas estatuas de disco bolo O sea, no vale la pena No vale la pena Así que, máquina ¡Oh, por Dios! ¡Funcionó! Bueno, chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, no olviden regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Bueno, pues eso siempre será gratis Así como yo les doy coraj a todos Coraz, 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 coraz ¡Son para todos! Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que ¡Burkir! Ha subido un nuevo video Y no se olviden de seguirme en mi Facebook Para que estén al tanto de todo lo que haga Y además que en la descripción del video siempre está Y también te invito a compartir este canal Con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y ahorra una pregunta random, chavales Si 2 más 2 es igual a 4 Porque los profesores me siguen diciendo que la respuesta es mágica Pero venga, chavales Sin más cosas que decir Chao y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!